Hola gente, hoy estamos en un nuevo video de Minecraft, voy a empezar una nueva serie porque perdí el mundo de la serie anterior. Bueno aquí estamos arriba de un árbol. Y bueno mejor bajemos del árbol para demolerlo. Que bueno que se me dar, si no ya estaría muerto, vaya de repente se me cambia la voz. Ya logré subir ahora talar el árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, ahora la hice bien. Mejor hago uno yo porque si no no voy a conseguir nada. Un pico de piedra sería mejor. Ya tengo mi picaxe de piedra ahora a picaxear a toda velocity. Me cansé de este oso. Este es un buen lugar para establecer mi casa y a lo mejor hago otro hoyo jeje. Aquí haré mi oso. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito madera para hacer carbón vegetal y iluminar el oso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Necesito carbón. ¡Wow que carbón más random y para nada preparado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!